Muy y mucho. Hoy es el tema de la clase. O mejor, es el tema de la clase de hoy. Mucha gente tiene mucha dificultad en solucionar el problema de que si se usa muy o se usa mucho. Entonces, tengo aquí una regla muy rápida, muy fácil, que espero que ayude. Aprende de una vez, muy y mucho. Primero, muy se relaciona siempre a la idea de cómo. Por ejemplo, de cómo y indicando intensidad. Está muy bien. O sea, cómo está. Cómo está la cosa, cómo está la persona. Está muy bien. Intensidad y cómo. Cómo está. Están muy bonitos. Cómo están. Cómo están los vestidos. O cómo son. Cómo. Muy bonitos. Llegó. Cómo llegó. Muy tarde. Muy pronto. Ahí no encaja mucho el cómo, pero sirve para dar una idea y una pista de si se usa muy o mucho. Cómo son. Ellas son muy queridas. Y cómo están. Están muy enfermos por culpa de la gripe o del coronavirus. Entonces, muy indica intensidad. Intensifica algo. O sea, muy bien. Muy mal. Muy bonito. Muy feo. Muy queridas. Entonces, intensifica y se relaciona a la idea del cómo. En cualquier caso, puedes aplicar la siguiente regla. Muy se utiliza con adjetivos y adverbios. Si tú no sabes qué son adjetivos y adverbios, entonces piensa cómo. Cómo. Intensidad intensifica muy. Y mucho. Mucho puede variar para femenino y para plural. Mucho, mucha, muchos, muchas. Y normalmente se puede asociar la idea de mucho a la idea de varios. Varios. Claro, varios. Solo se utiliza en varios, varias en plural. Pero la idea es la misma. Vamos a ver algunos ejemplos. Y, claro, mucho se relaciona con la idea de cuánto. ¿Ya? Mientras que muy se relaciona a la idea de cómo. Mucho, mucha, muchos. Muchas de cuánto. Cuánto, cuántos. Cuánta, cuántas. Por eso tiene singular, plural, femenino y masculino. Veamos ahora los ejemplos. Muchas personas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué cantidad de personas? ¿Cuántas? Muchas personas. Gente. Mucha gente. Ahí puede decir muchas personas. Varias personas. ¿Veis? Si la palabra puede ir para el plural, entonces siempre va a ser mucho. Mucho trabajo. Muchos trabajos. Varios trabajos. Muchos enfermos. Varios enfermos. ¿Qué son enfermos? Duenches. Eso. Espero que sirva la regla, que es una regla rápida. Te quiero mucho. En este caso, el mucho no acompaña a nada, entonces se usa mucho. Cuando no acompaña ninguna palabra, es siempre mucho. ¿Es bonita la ciudad? Mucho. Pero si digo bonita, es muy bonita, porque intensifica. ¿Son caros los regalos? Mucho. O muy caros, porque muy intensifica. Y te quiero mucho. O sea, tú eres una persona muy querida. Espero que la regla sirva para algo. Y cualquier problema, mirar otros videos, porque tengo otros dos videos con muy y mucho y con más ejemplos.